Con Rocío Pacharia, Jurado Nacional de Elecciones. Rocío, una jornada en la que Jorge Muñoz juramenta el día de hoy como alcalde de Lima. ¿Qué tal? María de Jesús, muy buenos días. Es la proclamación del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Es decir, es una ceremonia en la que se reconoce a Jorge Muñoz como el ganador de las elecciones pasadas del mes de octubre. Después de esta proclamación hay un periodo de tres días para que cualquier persona pueda impugnar estos resultados. Y posteriormente a esto es que recién se va a fijar una fecha para la entrega de credenciales. Y ya se acredite totalmente a Jorge Muñoz Hueles. Vamos a escuchar parte de la mesa de honor del jurado electoral especial. De la provincia de Lima, efectuado por la OMPE, conforme el resultado de actas contabilizadas al 100% y el reporte de cifra repartidora, remitidos con el oficio número 01437-2008-SG-OMPE. Se procede a consignar los datos respectivos en la presente acta. En cumplimiento de los artículos 28 y 31 de la Ley 26.864, Ley de Elecciones Municipales. Número de actas contabilizadas normales, 24.409. Número de actas contabilizadas anuladas por resolución, 397. Actas de mesa no instaladas, 1. Lista de candidatos participantes en la provincia de Lima. Se presentaron 21 listas. Todos por el Perú, improcedente. Siempre unidos, inscrito. Perú, nación, inscrito. Vamos, Perú, inscrito. Democracia directa, inscrito. Juntos por el Perú, inscrito. Unión por el Perú, inscrito. Alianza para el progreso, inscrito. Perú, patria segura, inscrito. Partido democrático, somos Perú, inscrito. Perú, libertario, inscrito. Avanza país de integración social, inscrito. Frente popular, agrícola, FIA del Perú, PREPAC, inscrito. Acción popular, inscrito. Restauración nacional, inscrito. Solidaridad nacional, inscrito. Partido popular cristiano, PPC, inscrito. Podemos por el progreso del Perú, inscrito. El Frente amplio por justicia, vida y libertad, inscrito. Peruanos por el cambio, inscrito. Fuerza popular, inscrito. Resumen de la provincia. Acción popular, cantidad de votos. Un millón novecientos siete mil seiscientos noventa y tres. Podemos por el progreso del Perú, un millón cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno. Perú, patria segura, cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y tres. Partido popular cristiano, PPC, doscientos treinta y seis mil trescientos veinte. Perú libertario, doscientos cinco mil setecientos dieciséis. Partido democrático, Somos Perú, ciento noventa mil ciento noventa y cuatro. Alianza para el progreso, ciento ochenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho. Fuerza popular, ciento cuarenta y dos mil novecientos tres. Solidaridad nacional, ciento treinta y seis mil seiscientos cincuenta y siete. El Frente Popular Agrícola Fía del Perú, FREPAC, ciento trece mil. Unión por el Perú, ciento siete mil novecientos setenta y dos. Democracia directa, ciento seis mil ciento noventa y siete. Restauración nacional, ciento cuatro mil setecientos siete. Siempre unidos, noventa y ocho mil trescientos veintidós. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, ochenta y un mil trescientos setenta y tres. Juntos por el Perú, treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho. Avanza país partido de integración social, treinta y nueve mil quinientos sesenta y cuatro. Vamos Perú, treinta y cinco mil doscientos cincuenta y uno. Perú, Nación, treinta y dos mil ciento cuarenta y cuatro. Peruanos por el cambio, diecisiete mil novecientos diecinueve. Total de votos válidos, cinco millones doscientos noventa y cuatro mil ciento noventa y tres. Votos en blanco, un millón quinientos noventa y un mil ochenta y cuatro. Votos nulos, quinientos sesenta mil trescientos setenta y tres. Total de votos emitidos, seis millones trece mil setecientos cincuenta. Total de lectores hábiles, siete millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y nueve. Distribución de regidurías. De conformidad con lo previsto en el artículo veinticinco de la ley veintiséis ocho seis cuatro, ley de elecciones municipales, a la lista ganadora se le asigna representantes aplicando la cifra repartidora o el premio a la mayoría, que es la mitad más uno de los cargos de regidores, según sea lo que más le favorezca. En caso de que le favorezca más el premio a la mayoría, se le asigna la mitad más uno de los regidores y el resto de regidores se distribuyen aplicando la cifra repartidora entre las demás listas participantes. Así, en el presente caso, a la lista ganadora Acción Popular le favorece más el premio a la mayoría. La cifra repartidora es de ciento dieciocho mil ciento sesenta. Por lo tanto, la distribución de regidurías en este caso es como sigue. Las demás organizaciones no obtuvieron ningún... Proclamación de alcalde y regidores para el Consejo Municipal Provincial de Lima. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en aplicación del artículo veintitrés de la ley veintiséis ocho seis cuatro, ley de elecciones municipales, proclama ganador de las elecciones municipales dos mil dieciocho en la provincia de Lima al partido político Acción Popular, al haber obtenido la más alta votación y procede a proclamar alcalde y regidores del Consejo Municipal Provincial de Lima para el periodo de gobierno dos mil diecinueve dos mil veintidós a los siguientes ciudadanos. Alcalde Provincial, Jorge Vicente Martínez Muñoz Wells, Acción Popular. Miguel Eugenio Romero Sotelo, Acción Popular. Yoseli Heidy Quiroz Palacios, Acción Popular. Gloria Digna González Farfán, Acción Popular. Carlos Pisciano Mariátegui Aragón, Acción Popular. Rolando Esteban Aguirre, Acción Popular. Jessica Lisbeth Guamán Vilca, Acción Popular. Edward Rafael Díaz Villanueva, Acción Popular. Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Acción Popular. Alex Jaime Morales Leiva, Acción Popular. Carlos Alberto Vegazo, Isla, Acción Popular. Felipe Berni Romero Aquino, Acción Popular. Israel Orlando Acuña Wong, Coquis, Acción Popular. Ian Dolce Guimaray Vidal, Acción Popular. Mercedes del Rosario Risco Vega, Acción Popular. John Daniel Velarde Valdivieso, Acción Popular. Florentino Díaz Ahumada, Acción Popular. Iván Ernesto Rodríguez Vázquez, Acción Popular. Caterine Maite Villanueva Alvarado, Acción Popular. Claudia Karina Fajardo Panta, Acción Popular. Alejandra Paola García O. Acción Popular. Carlos Manuel Cicchac Chipana, Acción Popular. Ángel Miguel Tachino del Pino, Podemos por el Progreso del Perú. Víctor Raúl Aguilar Rodríguez, Podemos por el Progreso del Perú. Carlos André Ángeles Manturano, Podemos por el Progreso del Perú. Jorge Luis Rueda Roque, Podemos por el Progreso del Perú. Robinson Dositeo Gupioc Ríos, Podemos por el Progreso del Perú. Orestes Pompeyo Sánchez Luis, Podemos por el Progreso del Perú. Lucy Margarita Toro de Jiménez, Podemos por el Progreso del Perú. José Luis Pacheco Moya, Podemos por el Progreso del Perú. Norma Martina Yagob Lumbreras, Perú Patria Segura. Andrea Paola Cuba Plaza, Perú Patria Segura. Walter Arturo Ollarse Delgado, Perú Patria Segura. Marco Antonio Álvarez Vargas, Partido Popular Cristiano PPC. María del Rosario Payet Bedoya, Partido Popular Cristiano PPC. Carlos Germán Granda, Coiandi, Perú Libertario. Continúa entonces esta ceremonia de proclamación del alcalde de Lima. Se da lectura a la lista de regidores para el periodo 2019-2022. Fuerza Popular, Andrea Edic Matías Muñoz de Figueroa, Solidaridad Nacional. Suscripción del acta por los intervinientes que asistieron a la sesión. Siendo las 11.20 horas, será por concluida la sesión. A continuación, los intervinientes proceden a firmar el acta. Bien, 11.14 minutos de la mañana, ceremonia de proclamación del señor Jorge Muñoz Wells como alcalde de Lima, desde la sede del Jurado Electoral Especial Lima Centro.